La poderosa naturaleza de estas islas es una gran fortaleza que atrae a visitantes de todo el mundo. Pero somos conscientes de nuestra fragilidad y de que el cambio climático afecta directamente a nuestras costas, a nuestros paisajes, a nuestro clima privilegiado. Por ello, para las Islas Canarias, la sostenibilidad es un firme compromiso con el futuro. Porque sabemos que para seguir siendo uno de los destinos más apreciados de Europa, no hay otro camino. Desde hace décadas, apostamos por la conservación de nuestros valores naturales. El 40% de nuestras islas es espacio protegido, para preservar una biodiversidad única en el planeta. Y creamos la primera ley del mundo que regula la contaminación lumínica, poniendo en valor el turismo de observación de estrellas. Porque estamos convencidos de que desde el turismo podemos contribuir a lograr la neutralidad climática para 2050. Con nuevas formas de obtener energía, de movernos, de gestionar nuestros residuos, de fomentar el consumo de productos de proximidad y de poner en valor nuestro rico patrimonio cultural y a las personas que viven en el territorio. Todo para transformar el turismo y hacer que contribuya de manera efectiva a la acción por el clima. Por unas islas comprometidas con todos los que hoy viven en ellas, con los que nos visitan y con las generaciones que vendrán. Un compromiso con nuestro presente, con nuestro futuro. Con nuestro futuro. CC por Antarctica Films Argentina